Tenemos el informe de urbanismo de la Junta y nos falta el de patrimonio, es decir, el que viene del área de cultura. Y con los técnicos se ha estado trabajando, se han pedido el mapa arqueológico, alguna ampliación de documentación que se ha elaborado y se ha remitido ya a la Junta. Y ahora estamos pendientes porque es mejor que llegar con todo el documento y en ese momento recibir el informe diciendo subsanen ustedes estos, pues es mejor un trabajo de los técnicos con una buena comunicación, con una fluida comunicación, que vaya diciendo y se vaya solventando sobre la marcha, para que cuando el documento esté completo procedan al informe. Yo sí que es cierto que le pedí a la consejera que si tienen un plazo máximo de tres meses para emitir el informe, una vez que el documento esté completo con todas las subsanaciones que han ido pidiendo en ese diálogo fluido y esa cooperación entre los técnicos de ambas instituciones, pues que en lugar de apurar los tres meses, si lo pueden hacer antes y le dan celeridad, que lo agradeceríamos. Es decir, vamos a… pero claro, eso será desde el momento en que el documento esté completo según el planteamiento de los técnicos de la Junta. O sea, completo.